Al final. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no. No es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, Señor. Y caminar en tu presencia es lo mejor. Confiando en ti, Jesús, con el corazón. Porque eres el verdadero amor. Pero mi corazón confiado está en ti. Esperaré en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no. No es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Yo confiaré en tu providencia. 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 Gracias por ver el video